Y hola que tal amigos sean todos, bienvenidos a este nuevo video para este que tal Bueno pues amigos la cuestión es que estamos aquí en la ciudad de Potosí La verdad que ya hace tiempo que extrañaba venir por acá Estuve volviendo después de unos 5 años aproximadamente o 4 años Ya porque tengo familia por acá, de parte de mi padre aquí en la ciudad de Potosí Y pues la verdad que el día de hoy vamos a hacer algo un tanto diferente Bueno, no, ya lo había hecho en otros departamentos, en otras ciudades Que se hace algo corto por acá Vamos a ver, que puedes hacer aquí en Potosí O lugares que debes conocer o visitar aquí en Potosí Así que vamos a ver que es lo que pueden hacer ustedes cuando van aquí a la ciudad de Potosí Así que vamos a ver que es lo que nos tiene preparada en esta aventura Lugares que debes conocer aquí en la ciudad de Potosí, así que comencemos Pero antes, antes, antes fue la persona que me está acompañando aquí en este viejecito Hola No sé por qué siempre manda a ver eso La cuestión es que estamos con él nuevamente Lo he hecho a caminar harto, vamos a seguir caminando más mañana en especial Así que continuemos, vámonos a ver qué lugares o qué cosas puedes hacer aquí en la ciudad de Potosí Como primer punto tenemos aquí lo que es la plaza 10 de noviembre aquí en la ciudad de Potosí Es como cualquier plaza principal en sí Con sus detalles y obviamente al frente de esto, esta hermosa, hermosa iglesia La verdad, desconozco la época en la cual tiene esta Pero ahorita la van a ver, sus terminados pues prácticamente te dejan como que Bueno, eso sí Es una hermosa iglesia, la verdad lamentablemente está cerrada Vamos a ver si podemos entrar por otro lado Pues otra de las visitas que indudablemente no tienen ¿Qué produce aquí en la ciudad de Potosí? Pues es el que tiene que ir a lo que es la Casa de la Moneda Está prácticamente media cuadra de la ciudad de, bueno, de la plaza de Potosí Y pues, a ver, tiene un costo para personas nacionales de 10 bolivianos Y para las extranjeras de 30 bolivianos Así que permiso para sacar fotos de 20 bolivianos Y si para hacer video es de 40 bolivianos Les voy a dejar con pequeños fragmentos de esta Explicándole tal vez un poquito de ello Para dejarlo con la curiosidad de que puedan venir a visitarlo ¿Qué saben? Segundo punto, la Casa de la Moneda en Potosí Hoy no estoy solo en esta ocasión Estoy aquí acompañado primeramente de mi tío De acá, de mi tío Enrique Que él vive acá, ¿no? Ya usted ha sido guía también De la Casa de la Moneda, me dice, ¿no? Sí Amigos, aquí es la entrada para la Casa de la Moneda prácticamente Y enseguida vamos a hacer un pequeño tour sur acá La Casa de la Moneda prácticamente La Casa de la Moneda prácticamente pero si se dice que estos son como una pequeña muestra de lo que se ha podido hacer es lo que es aquí en la casa de la moneda, lo acuñaban como que a martillazos en aquel época ya después fue mutando todo lo que ha sido ese proceso la verdad que si bien aquí hay una gran variedad de todo esto pues prácticamente te deja como que con esa perspectiva de todo lo que se ha podido hacer y con cada una de las imágenes es un recorrido bonito, interesante la verdad para que ustedes lo puedan checar, lo puedan ver y les puede llamar muchísimo pero muchísimo la atención voy a poner solamente pequeños fragmentos de lo que ha sido esto para dejarlo con la curiosidad, dejarlo con la curiosidad ya saben amigos acá es la moneda que no se ve Potosí con ese fondo, está allá la verdad que visitar Cadilece que hay acá en Potosí creo que genera como que algo que te hace como que recordar aquella época la verdad porque sus acabados en especial allá arriba está el escudo de Potosí y pues la verdad que tiene como que esa perspectiva de aquella época que ha de ser antiguo así pero aquí hay muchas pero muchas iglesias pero está cerrada también así que vamos a ver si es que cuando volvemos por acá se puede entrar la verdad que también aquí hay un charanguito obviamente aquí vuelve el charango mi padre es de acá y la mayoría de acá pues obviamente tocó, debería tocar el charanguito yo no sé tocar así que ni modo la verdad que miren ya oscureciendo se enciende esa rosita al color de la bandera boliviana y le da punto que un toque diferente, tanto que bonito esa gente no da pero bueno un pequeño detalle más si quieren venir por un toque y pues quizás tomarse una foto checar eso ojalá que esté por acá ya ya se está por oscurecer son más de las 6 de la tarde ya y no sé no sé, no sé, no sé no sé la verdad yo no sé si es esto porque a mí me pareció otra cosa me parecía algo muy diferente que no era esto por si acaso como digo no sé si es eso lo dudo mucho lo que sí lo que sí lo que sí es llamativo es estas piedras miren eso miren aquí igual a este lado igual tremendo tremendo yo no sé si es eso la verdad que no me parece nada la verdad la verdad no me parece nada a ver les voy a contar la historia la historia de lo que es esta puerta del diablo creo que no es ni siquiera esta la verdad pero la historia de estas son hay dos digamos a ver la primera la primera dice que viene de épocas mucho más antiguas de las de las coloniales que mencionan que en este caso un ente maligno como representando al diablo fue arrojado del cielo se vino a la tierra se enamoró de una doncella de acá de esta zona de Potosí y pues ella es como bueno es como si lo hubiera raptado ¿no? porque ella era muy bella y demás cosas y debido a eso es que él como si lo hubiera raptado y se quedó ahí y pues es como si lo hubieran llevado al fondo del abismo y pues prácticamente la hayan o desde ahí gobernarían parte de lo que es el inframundo ¿no? ahora la siguiente historia la siguiente historia dice que hubo una persona que le creó como un altar al diablo y tenía ese contacto con él tenía ese contacto con él y él se iba al infierno a platicar con el diablo obviamente y pues ya conforme a eso él le creó ese altar y ya llegamos y que constantemente bajaba ahí ¿no? hay personas que vienen a venderle su alma supuestamente entre comillas o personas que se llegan a pegar demasiado a esto pues la verdad que es como si la su alma se la comiera ¿no? ay no sé se siente pesado por acá no sé dice que hay en épocas de carnaval es casualmente yo estoy una semana antes del carnaval 10 días antes del carnaval que todo esto se vuelve como que hay un olorcito de unas plantas es rico se siente el olorcito rico no sé que sea pero bueno la cuestión es de que en estas fechas es donde esta puerta aparece como abierta la puerta que está a ese lado de allá le voy a poner un zoom ahorita aparece como abierta y pues hay con rituales que vienen a personas sacerdas y pues con diferentes cosas que aparecen por acá y todo es toda una historia porque prácticamente aquí en Potosí está llena de historias mitos leyendas y demás así que creo que esa es la diversidad que quizás todos nosotros no conocemos y pues la que deberíamos ponerle un poquito más empeño para poder conocer y obviamente hay muchas cosas que nos dejarán como que abiertos la verdad y bueno llegamos prácticamente habían como dos puertas ahí está la puerta del diablo o la cueva del diablo como le conté esa historia ya hace un momento y pues no sé yo creo que más es donde vienen las personas a hacer sus rituales que alguien en algún caso X le hizo un ritual y como un altar para poder tener un contacto más directo con él así que bueno amigos ya saben la puerta del diablo Potosí lo llamativo amigos de todo esto miren o sea prácticamente en medio de todo eso está esa cosa de allá esa cosa de allá así que wow y la verdad otro de los mitos que hay en lo que es todo esto de Potosí y demás es la iglesia hay muchas iglesias en Potosí y como ha sido la época de la colonia pues dicen que todas las iglesias de forma subterránea están conectadas entre sí o sea hay pasadizos y todo eso que incluso han llegado a pillar fetos de monjas o fetos de bebés de las monjas y han hecho igual un montón de como le puedo decir torturas y demás cosas esto no quizás no ha salido a la luz por temas de la iglesia la verdad desconozco en su totalidad pero son historias que lo cuentan y que si esto llega a salir a la luz a la luz pues prácticamente no sé uno generaría como que insertión entre muchas cosas más otro que también llamaría muchísimo la atención aumentaría el turismo si es que lo crean así o para poner de esa forma pero yo creo que la verdad dejaría mucho de qué hablar si no lo han hecho durante todo este tiempo pues dejaría mucho de qué hablar para que lo hagan en este tiempo aunque aunque la verdad que no creo que esté tan mal la verdad así que algo de una historia más que cuentan de aquí en la ciudad de Potosí será real será un mito no lo sé ahí amigos viene nuestra Calapurca ahí está para nuestros amigos de Alemania que es su primera vez y pues esta a ver Alexander por favor ahí está nuestra Calapurca amigos Calapurca Gracias por ver el video.